Bueno, escuchando, entonces en la tazzo con música de Radio Panda vamos rápido porque muy bien, tiene que hacer, es importante, tiene que ir a la veterinaria estamos hablando de la ya flamante, muy contentos estamos con que sea flamante, legisladora porteña Graciana Peña por Graciana, ¿cómo estás acá en Radio Rebelde? Te saludamos, Nahuel y Tomás, buenos días ¿Cómo están? Buenos días Bien, bien, estamos con todo, ya ahí, a un día nada más de la libertad en nuestro país entonces, eufóricos A un día de que a todo lo que pasa contestemos con viva la libertad, carajo Viva la libertad, es muy buena esa, es muy buena la vivienda en tu sitio, exactamente Bueno, en principio, Graciana, bueno, las expectativas, ¿con qué expectativas asumiste como legisladora que se viene por delante? Mirá, yo más expectativas estoy pensando o tratando de visorar qué problemas vamos a tener en la ciudad para intentar buscar desde la legislatura soluciones concretas Voy a dar un ejemplo claro, ¿qué vamos a hacer con la salud pública en un escenario de liberar los precios de las prepagas? ¿Qué vamos a hacer con los alquileres en un escenario de una inflación cada vez más galopante? ¿Qué vamos a hacer con la utilización del espacio público en un escenario que permite visorar, cuanto menos, una hipótesis de conflicto social? Son preguntas que tenemos que empezar a responder con los proyectos Y también voy a acercar en algo, ¿qué vamos a hacer desde la ciudad, desde la legislatura de la ciudad, respecto a lo que ha enunciado el futuro ministro de Justicia Sobre su voluntad de transferir determinadas competencias judiciales a la ciudad En una ciudad que tiene una justicia que no se caracteriza, va a tener un poder judicial Que no se caracteriza por su independencia Ya vimos en las últimas elecciones que no es lo mismo si te llamas Pérez, aunque sea Adrián Pérez, que si te llamas Macri Respecto, por ejemplo, a que resuelvan si podés o no podés presentarse cuando no has vivido el capital el tiempo que establece la Constitución Y esas son preguntas que los porteños se van a hacer legítimamente porque afectan su calidad de vida Y que nosotros tenemos que prever y empezar a responder como qué va a pasar con el sistema penitenciario de capital Que está en una verdadera crisis Son muchos temas a resolver porque van a ser temas urgentes para los porteños En términos de que van a ser las urgencias que van a aparecer Y que yo creo que es necesario empezar a prever soluciones desde la legislatura Bueno, igual con todos esos desafíos que tenemos y esos problemas que va a haber en la ciudad Lo importante es que vamos a poder protestar en la vereda para cambiarlos, ¿no? Bueno, yo creo que ahí hay un error conceptual del candidato Porque si hay un espacio público por autonomía es precisamente las calles Yo creo que se puede reglamentar, por ejemplo, que siempre se deje un carril habilitado Porque hay que poder conjugar el derecho de libertad de expresión, es decir, el derecho a protesta Con el derecho a libre circulación Pero no veo reglamentaciones que permitan delimitar dónde poder protestar Uno puede protestar, es un derecho constitucionalmente resguardado También resguardado por los tratados internacionales Y también hay que permitir la circulación Y creo que nosotros proponíamos en su momento una suerte de mediador público para estas situaciones Vamos a impulsar una iniciativa en este sentido Donde se pueda acordar con los distintos manifestantes Cuanto menos, le doy un estándar básico, no es lo único que se puede acordar Pero cuanto menos, mantener libre un carril para permitir la circulación Perfecto, también se puede pensar en los peatones, ¿no? Se ve que hay gente que no camina mucho por la calle, ¿no? Que no camina por las veredas de la ciudad pensando en que... Pero en general mi experiencia, yo sí camino por las veredas Y te voy a decir, mi experiencia, yo soy una persona bastante pública Y nunca he tenido agresiones Yo cruzo los piquetes, lo he hecho varias veces Porque muchas veces te tenés que bajar del auto y cruzar caminando Yo lo he hecho muchas veces Los peatones en principio, en principio, no digo que sea la gela Y por supuesto hay personas que tienen necesidades especiales de movilidad Pero en principio los peatones no se ven obstaculizados por la presencia de piquetes Los que se ven obstaculizados en general es el transporte por automóvil No, no, yo digo si se cumple lo que pidió Jorge Macri De hacer la protesta solo en la vereda, ¿no? Esa ridiculez, digo Pero me parece que es una propuesta Y tendremos que tener un debate respecto a los límites de la reglamentación Yo cuando leí la nota me acordaba claramente de lo que dice el artículo 14 de la Constitución Las leyes tienen condiciones de vigencia según las leyes que reglamentan su ejercicio Y que en la nación está garantizado Tanto el derecho a peticionar a las autoridades como la libertad de tránsito Punto Hay que encontrar una manera que ambos derechos no conflictúen Graciana, te llevo a nivel nacional Como tenemos muchos compañeros y compañeras que nos están escuchando Angustiados, obviamente, con incertidumbre, preocupados Estoqueados, también muchos ¿Cómo aconsejas y cómo lo haces vos afrontar lo que empieza mañana en la República Argentina? Las fuerzas del cielo Mira, lo primero que, mi primer consejo y que se lo estoy dando a mis compañeros de militancia Creo que hay que estar muy tranquilos Porque tengo la sensación que la única manera de llevar adelante algunas medidas Va a ser a través de la fuerza Y para poder justificar el uso de la fuerza Claramente van a intentar generar una situación de alteración social Porque son grupos que se manejan con discursos de odio Son grupos violentos Creo que el primer paso es estar súper tranquilo O sea, no caer en provocaciones Uno no tiene que ser un héroe anónimo, digamos Y me parece que lo primero es estar muy tranquilo Después creo que hay que escuchar con atención lo que diga mi ley Analizar con atención los proyectos o el proyecto de ley que envía el Congreso Y ahí vamos a tener la hoja de yuta que tiene el actual gobierno Yo soy poco partidaria de opinar antes de conocerlo Porque me parece prematuro Y uno, por lo menos yo, soy abogada, no futurologa Y ver la hoja de ruta Y en ese sentido ver que es compatible con nuestra legislación Y nuestra constitución, sobre todo Y que derechos hay que recordar Mariana, buenos días, ¿cómo andás? Tomás te saluda ¿Cómo pensás que va a actuar la justicia? ¿No? Ante este nuevo escenario Ya se vieron algunos procesamientos que se levantaron ¿No? Como algunos trabajos del niño en Ibanona El Poder Judicial siempre actúa igual Envía alguna señal, primero de buena voluntad Y en este sentido déjame que te diga A mí me divierte mucho la falta de criterio político De lectura política Que tiene personas como Rosati Que primero ha apostado a una galleta Y que después ha apostado a una masa Claramente tiene un fato político Para nada envidiable Puede intentar hacer un acercamiento La corte ya tuvo un acercamiento con Mariana Ocuño Libarona Hay que ver Yo no confío en los criterios de un Poder Judicial Que tiene poca vocación de independencia Y sí tiene mucha vocación de ser acuerdista en términos políticos Salvo que se toquen sus intereses También hay que ver Cuál es el nivel de medidas que en materia judicial Quiere implementar el nuevo gobierno Sobre lo cual es casi un misterio Lo único que sabemos Es que habló de las transferencias y competencias En determinadas áreas Nada más Y en cuanto a la ciudad de Buenos Aires Y también la justicia Ahora se está viendo una situación preocupante En boca Donde pareciera que Macri maneja todo lo que es la justicia Y va digitando ¿Vos pensás que algo se puede hacer con respecto a la justicia en la ciudad? ¿O es un órgano que realmente defiende todo lo que sea macrismo Salvo alguna excepción? Mira, yo creo que el Poder Judicial siempre tiene una conducta acomodaticia ¿Cuáles van a ser los límites de la conducta en el nuevo gobierno? Es algo que me resulta totalmente inesperado Yo creo que Jorge Macri contó con una suerte de excepción especial Para poder presentarse como jefe de gobierno de la ciudad Hay que ver cómo devuelve la cortesía más adelante Creo que hay que estar atentos Yo no puedo saber cómo No puedo prever cómo va a funcionar Más que en términos generales Pero no dejo recordar que a Jorge Macri El Poder Judicial de la ciudad Siempre le va a recordar que es jefe de gobierno Gracias a la autorización extraordinaria que le dio para poder serlo ¿Y qué te queda del gobierno de Alberto? Ayer hizo como un repaso él en cadena nacional Y a algunos les queda una visión, otros otra ¿Vos hoy con qué te quedas? Mira, lo primero que me queda es esta certeza Mis dos padres son dos profesores universitarios jubilados Y la certeza es que si no hubiese gobernado Alberto A mis padres no los vacunan Entonces los pierdo por COVID Me queda ese agradecimiento De no tratar a los mayores como se fueran prescindibles Porque no son población económicamente activa También me queda mucha frustración Muchas cosas que no se cumplieron Que no cumplimos Me queda la enorme frustración Pensá que ya vengo a trabajar en el Estado No voy a haber podido legislar más Por la oposición empecinada en no sesionar Me quedan frustraciones También me quedan preguntas De qué va a pasar Llevamos 30 meses sostenidos de crecimiento del empleo Cuando las medidas económicas Impliquen un decrecimiento de ese empleo Y cómo va a ser la reacción De quienes no alcancen No solo una situación laboral Sino que descubran que su sueldo Ya exiguo Cada día les alcanza menos Son preguntas que me hago en forma constante Yo estoy preocupada por estas cuestiones Porque como todo el mundo Fui a hacer las compras ayer Porque era el primer centro que tengo Mucho tiempo libre Y me erroricé Lo que viene al supermercado me errorizó Sí A todos nos sucedió lo mismo realmente Graciana Te agradecemos mucho Te liberamos